¿Será por la cantidad de gente? Siempre tarda, no sé por qué. Ahí está. Hola a todos, realmente una gran satisfacción. Estamos en un momento muy especial. Estamos viviendo la jornada más importante del año para la carrera. En realidad es la semana, es el Lomas, es la semana del Management en Económicas Lomas. Como ustedes saben, el Lomas, como nos gusta decirlo cariñosamente, es un acrónimo, creamos una marca, que responde al producto Lomas Mano en Seminar, la semana de la Administración Económica Lomas. En esta semana siempre abrimos las puertas a empresarios, profesionales, graduados, jóvenes, estudiantes y a la comunidad en general. En este año la modalidad tuvo que sí o sí ser online, y también tuvimos una modalidad on demand con material exclusivo a través de distintos canales YouTube. Y siempre tenemos un cierre, que tiene que ver con el Lomas por Lomas, que es algo extraordinario, y luego trabajamos en el interior de cada cátedra. Normalmente lo hacemos juntos las cátedras de marketing y dirección. Si lo hiciéramos en este momento seríamos más de 150 personas, y sería muy extenso en los tiempos, y con la plataforma que tenemos que nos da hasta 100, no podríamos vivir la experiencia. Entonces, hoy estamos dividiendo la experiencia en dos aulas, una aula con marketing, otra aula con dirección general. Yo ahora estoy con ustedes en marketing, luego voy a pasar a esta dirección general. ¿En qué consiste este tema? En realidad siempre hablamos de co-creación, hace mucho. La co-creación es que realmente el producto lo hacemos entre todos, y yo creo que el Lomas lo hacemos entre todos. La participación de ustedes, a través de asistiendo a las conferencias, posteando, estando en el chat del Lomas on Demand, todos hacemos el Lomas por Lomas, todos contribuimos al conocimiento, a la marca Lomas, a la experiencia de aprendizaje. Y fundamentalmente en esta instancia, lo que vamos a hacer en la co-creación, es que cada uno de los Brand Team nos presente un muy breve aprendizaje y conclusión de cada una de las disertaciones del Lomas online. Así que sin más, simplemente agradeciendo y pidiéndole a todos que, a su vez de estar, digamos, muy atento a su presentación, disfruten, porque van a disfrutar muchísimo y van a aprender muchísimo, no solo de las presentaciones de ustedes, sino las de sus compañeros. Además, tener la posibilidad de volver a ver el material, ya están los cinco días subidos y en el canal On Demand tenemos todo lo que es On Demand, hoy vamos a trabajar en online, pero están los cinco videos subidos, uno de cada día, allí van a tener la oportunidad de volver a revivir estos conocimientos de un Lomas que fue histórico. Muchas gracias a todos, Lomas, 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 económicas, Lomas. ¿Cómo vemos, Néstor? Comenzamos con... Va a quemar la línea, va a realizar la presentación de co-creación de Lomas 2020. ¿Está viendo? Sí, perfecto. Bueno, arranco yo. Mi nombre es Juan, tengo el honor de representar a mi equipo, Hacke Marketing, y hablar un poco de las experiencias y aprendizajes que nos dejó esta edición número 13 del Lomas. Pasar los propósitos, Pablo. Bueno, los propósitos. Lo que quiero destacar acá es que, por suerte, pudimos hacer esta jornada histórica que representa nuestra facultad, y a pesar de la pandemia, tenemos que sentirnos orgullosos que se pudo realizar por medios de canales como YouTube y lo que es la tecnología. También quiero destacar que el propósito es básicamente enfocado al estudiante. Hay profesionales, hay graduados, los profesores, todos, pero siempre el foco está en el estudiante, para que nosotros podamos desarrollar nuestro potencial. Estas personas, estos expositores, nos transmiten todo su conocimiento, todas sus experiencias, y la verdad que es muy enriquecedor. Siguiente filmina. Voy a arrancar con la charla del sábado, que el primer expositor fue Jan March. Bueno, Jan March tiene una amplia experiencia internacional, muy vasta, y lo que él nos hablaba es salir de la zona de confort, básicamente. Él estuvo en Perú, en Estados Unidos, en Europa y en Asia, o sea, culturas muy diferentes, y nos explicaba cómo se adaptaban a estas diferentes culturas. También nos hablaba del manager, él fue gerente general muy joven, con 36 años, en Francia, para Ganderma. ¿Pasá al siguiente expositor? Bueno, Adrián Farina. La frase que destacamos más de Adrián Farina, es que él hablaba que la clave es el esfuerzo extra. El esfuerzo extra que hace uno, en vez de mirarte una serie en Netflix, o un video en YouTube, que te capacites, que estudies un idioma, que hagas siempre un esfuerzo extra, para así siempre estar al corriente de un mercado laboral que es muy agresivo, ¿no es cierto? Bueno, pasa al siguiente expositor, por favor. Alberto Levi. Bueno, Alberto Levi es un grande, la verdad que es un clásico del Lomas, dijo cosas muy buenas, frases muy memorables, él tiene escrito libros, habla sobre el liderazgo, habla sobre el marketing, sabe sobre todos los temas en general, una eminencia, pero lo que me quedó más a mí, esto es más personal, es que él explicó por qué le dicen Abby, o por qué lo llaman Abby, y ahí nos habló de su lado más humano, su parte más íntima, por así decirlo, y fue algo que a mí me marcó mucho, porque habla de una gran persona, de una persona con mucha humanidad y mucha humildad. Bueno, pasar al próximo expositor. Esteban Socorro. Bueno, la frase que más le quedó de Esteban Socorro, que más nos quedó a todos, fue, hacer camino y no carrera. Básicamente, ¿de qué habla esto? O sea, que hagamos nuestro propio camino, las cosas que nos gustan, qué nos gusta hacer, y no hacer carrera, hacer carrera es lo que hace todos los demás, o seguir todos el mismo camino, un camino que ya está hecho. No, él nos habla que hagamos nuestro propio camino y las cosas que nos gustan. Pasar al siguiente expositor, Matías Guidini, él nos habló un poquito, más que nada enfocado a lo que estamos viendo actualmente, del COVID, ¿no es cierto? el COVID y cómo cambió el mercado laboral actual. Nos hablaba que hace tres, hace, hace tres años, que el poder adquisitivo nuestro disminuyó muchísimo. Y nos hablaba, nos presentó una gráfica del mercado laboral, cuáles productos crecieron, cuáles se mantenieron estables, y cuáles decrecieron, o sea, cuáles categorías, perdón, cuáles trabajos. En los que crecen, se están los e-commerce, y todo relacionado a la tecnología. En los neutros se encuentra lo que es el agro, y lo que está relacionado al consumo. Y lo que crece está relacionado a los servicios como el turismo y las aerolíneas. Bueno, ahora le doy paso a mi compañero Ramiro, muchas gracias por escucharme. Gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Yo voy a hablar del día número tres del Lomas, en el que se habló sobre economía, costos y finanzas, y por el otro lado se habló del futuro de Sager. En cuanto a economía, costos y finanzas, los expositores en su mayoría eran profesores de la facultad, tanto Ochoa como Podmorile y como Castromil, pero el otro lado lo teníamos a Mariano Agotabola. Como equipo destacamos que los expositores concuerdan sobre el fundamental concepto de la economía, de la correcta asignación de recursos, para satisfacer necesidades individuales como colectivas, y la correcta colocación de fondos excedentes. Todos los expositores concuerdan que la situación actual argentina es muy delicada, y que un punto clave y fundamental para salir de ella es fortalecer la confianza de los agentes económicos que participan en la economía argentina, que el gobierno del turno tiene que atacar los problemas estructurales que tiene la Argentina, defender el peso ante el dólar, evitar las reservas internacionales que se encuentran en el Banco Central, y reactivar el comercio internacional, que es donde se encuentra la mayor cantidad de empresas. Por otro lado, algo que nos llamó la atención y es clave para el futuro, que habló más por Moguile, es el tema de implementar un sistema de costos y contrariar la gestión en la administración pública, algo que haría más eficiente el Estado argentino, algo que se puede ver tanto en países como Uruguay y España. Y después, por último, en cuanto a finanzas personales, Mariano destacó que sería lógico posicionarse en el peso, sino que deberíamos tratar de capitalizarnos en dólares ante el contexto actual, y que para aquellas personas que no pueden posicionarse en el dólar existen otras herramientas, además del plazo fijo y fondos comunes de inversión, que hoy en día no sirven por el tema de las bajas tasas de interés, que son que podemos invertir ante un monto mínimo en mercado de capital y empezar a tener renta, y también aquel que tiene la posibilidad de endeudarse en pesos para conseguir bienes evaluados en dólares. Por el otro lado, en cuanto a la sección del futuro es ayer, los expositores Marcelo Guirón y Enrique Pérez Rodil, nos llamó mucho la atención y estamos de acuerdo que la tecnología tiene que estar de la mano de los negocios, tiene que estar a disposición, responder las preguntas de los negocios, que los datos por sí solos no nos brindan nada, sino es para crear y generar más valor. Ese debe ir del Big Data al Small Data para adentrarse en el insight del consumidor. Y otros dos puntos claves que nos llamaron la atención fueron que un directivo de marketing debe tener competencias tanto duras como blandas, tiene que poseer conocimientos de marketing como de finanzas, pero a la vez debe tener conocimientos humanos, tiene que tener una empatía con el consumidor, entenderlo, una visión de futuro, y una personalidad de iniciativa. Y por el otro lado, algo que vemos hoy en día, que para enriquecer el currículum, por así decirlo, de los profesionales, hoy en día es valorable aquel profesional multi-area, aquel profesional que fue desarrollando una experiencia horizontal en las organizaciones, y eso sirve para el futuro profesional de cada persona, algo que en el pasado, por ahí, estaba más vinculado que un profesional CDI, que solamente un área, hoy en día es más valorable, del profesional multi-area. Con esto, me he finalizado el organizaje y la reflexión del Big Data Test, y le doy paso a mi compañera Liliana. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me tocó desarrollar la charla con el de Guillermo Storni, una vida llena de proyectos. Bueno, tres elementos importantes que nos destacó es que el proyecto de equipo y los valores, pero eso con el trabajo en equipo, asesor al deporte, al radio, al liderazgo, a los valores, teniendo en cuenta que más allá del proyecto de la compañía donde uno trabaja, se tiene que tener muy presentes los valores. Otro punto importante que también destacó fue el esfuerzo que conlleva hacer cualquier tipo de proyecto. En lo personal, él nos informó, nos comentó un proyecto importante que tuvo, tal vez uno de los más importantes, como lo dijo él, que en Arco fue la sustitución del pote de plástico helado por la cadena de frío, para soportar la cadena de frío. El tiempo que le llevó a realizarlo, y el tiempo, abocó todo su tiempo completo a ese proyecto. También nos comentó del Bonobón y la globalización, que fue que este producto le permitió conocer todos los continentes, y estando en casi 120 países, lo que él remarca es que hay que hacer alianzas y ser flexibles al cambio, hay que estar dispuesto a cambiar todo, ya que hay lugares donde el producto puede no gustar, él comentó el ejemplo de México, donde el relleno no convenció, y es un relleno totalmente diferente, también nos comentó otro ejemplo que me quedó de Angola, que en vez de un Bonobón es un alfajor, y en África es un alfajor más chiquito, por la situación del país. Entonces, ahí remarcamos la importancia de saber observar para aprovechar las oportunidades del mercado. Siguiente, expositor, por favor. Bueno, la última jornada de ayer tuvimos a Cristóbal Thompson, los puntos que destacamos de Cristóbal, que es la importancia de conocer dónde uno va a ir a trabajar, investigar, reinventarse en el nuevo trabajo, en el nuevo rol, es primordial buscar la información de la compañía donde uno va a ir a trabajar, nos comentó su experiencia a México, donde no buscaba información, sino fue a vivir la experiencia, la vivió por él mismo, la experiencia de conocer varias ciudades, introducirse en el lenguaje, entonces es importante identificar y conocer los procesos de la nueva organización donde uno va a ir a trabajar, ya que uno comienza a hacer marca personal desde el inicio. Otro punto importante de Thompson es que es el paradigma en la exportación de trabajo, que hoy va entre 10 y 15 veces el cambio en el paradigma, ¿qué quiero decir con esto? Una persona puede cambiar hasta 10 y 15 veces el trabajo en puestos o compañías, ¿no? Es tan complejo, es tan complejo esto, sí, está bien, que tienes que saber adaptarse a los nuevos cambios del equipo. Y bueno, como conclusión también, algo importante que también quiero destacar es que marca la importancia del equilibrio de las dos agendas, la personal y la profesional. Bueno, final, como experiencia, para nosotros fue muy gratificante la experiencia, ya que tuvimos visitantes de primer nivel que nos dieron un gran aporte de conocimiento y visión de la realidad. Sin lugar a dudas, presencialmente hubiese sido diferente, pero nosotros consideramos que virtualmente logró un gran alcance que también sirve para seguir poseciendo la marca Lomas. Y como final, quiero decir que la jornada rectificó nuestro eslogan como marca, que es Hacker Marketing, que es la jugada hasta tus manos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Excelente. Muchas gracias, chicos. Muy bueno, muy bueno. Interesante síntesis. Lo lindo va a ser ahora poder ver la diversidad, ¿no? Van a haber puntos en comunes y van a haber aspectos diferentes. Y en ese sentido yo siempre digo, construyamos con los puntos en comunes y aprendamos de los aspectos diferentes. Siempre las construcciones parten de los grandes acuerdos y a partir de allí entender nuestras diferencias para incorporar esas diferencias a los acuerdos. Así que vamos a ver el próximo equipo. Continúo con el marco con el descanso. ¿Sí? Sí, buenas tardes a todos. Ahí estoy intentando compartir. avísenme si se ve. Se ve perfecto, David. Adelante. Adelante, Jorge. Bueno, antes que todo, buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá compartiendo este momento con ustedes. Soy Jorge Álvarez y estoy representando al Brand Team Marketing Legión. Y sin más preámbulos, vamos a proceder a arrancar la exposición del Lomas. Siguiente, por favor. Propósito del Lomas. ¿El por qué del Lomas? ¿Cuál es? Básicamente, Lomas es la marca de todos nosotros. Es un evento, es una forma por la cual nosotros transmitimos el orgullo y el cariño que tenemos por la facultad. Estamos orgullosos del campus, de la biblioteca que tenemos, de los compañeros que tenemos y de los profesores, la calidad de profesores que tenemos. Somos unos orgullosos hijos de la educación pública y constantemente buscamos fortalecer la mística Lomas mediante estos tipos de eventos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a proceder a hablar. El propósito ya lo comenté. Vamos a los expositores ahora, los aprendizajes y las conclusiones. A mí me tocó analizar el sábado y el miércoles. Jean Marche. Básicamente, Jean Marche es un profesional de la alta dirección que se caracteriza por ser humilde, que cuenta con mucha actitud y muchas ganas de seguir aprendiendo constantemente. Nos enseñó sobre la importancia de trabajar en equipo, de mantener una comunicación constante entre todos los miembros y de motivar al grupo de trabajo. Para él, los líderes tienen que ser humildes, tienen que actuar con determinación y tener objetivos claros y deben saber cómo inspirar al resto de sus compañeros. Y el consejo que nos dio fue que tenemos que vivir la vida con energía, pasión y optimismo. Siguiente, por favor. El siguiente expositor fue Adrián Farina. Nos comentó sobre la importancia de las empresas escuela, que a veces es mejor que uno priorice el aprendizaje al iniciar su carrera en detrimento del dinero. Para él es importante siempre mantenerse en movimiento para poder conocer el negocio desde distintos puntos de vista, antes de que entremos en la zona de confort y nos volvamos inflexibles. Tenemos que buscar oportunidades o de ser posible crearlas nosotros mismos y aprovecharlas al máximo. Es importante ser curioso en la vida. Eso a nosotros nos va a dar un plus. Y siempre hay que dar un extra en todo lo que hacemos. Siguiente, por favor. Nuestro querido Alberto Levy, ¿qué podemos decir de él? Es un apasionado del marketing. Para poder llevarlo adelante tenemos que saber sobre distintas disciplinas y ser curiosos. En épocas de crisis de valores como esta, es importante que hayan líderes fuertes, integrativos, participativos y transformacionales. Y el liderazgo es algo que depende de muchos factores. Y debido a esos factores no siempre vamos a poder ser líder en todo. Sin una estrategia, además, a seguir, no vamos a poder ser líderes. Es importante que aprendamos constantemente. Los líderes se hacen desde abajo. Y en vez de buscar que un líder que busque ser admirado debe buscar que sus compañeros, su grupo de trabajo lo quiera. Siguiente, por sector, por favor. En este caso voy a hablar de Esteban Socorro. Según él, es un proceso interesante el tratar de conocer lo que la gente no quiere decir. Con el tiempo, el producto y la performance del mismo pasaron a un segundo plano y la persona se volvió la protagonista de la relación. Hay que saber observar, comprender el entorno y ofrecer una propuesta de valor acorde a las necesidades de la persona. La marca es una representación de uno mismo y de los valores que queremos transmitir. Es algo que tenemos que construir desde el principio. Y para poder alcanzar el éxito tenemos que tener una mente fresca y abierta, rodearnos de gente que nos haga crecer, ser sensibles y animarnos a más, no dejarnos llevar por el miedo. Matías Guirini. Uno de los objetivos que tiene él es el de hacer que las personas sean felices y que encuentren su camino, que puedan descubrir sus talentos. Hizo un análisis de la situación actual del país y nos aclaró cómo hubieron sectores que ganaron y que perdieron debido a la situación de pandemia. El impacto del COVID generó la masificación de gran parte de los trabajos del hogar, aumentó el uso de la tecnología en la vida cotidiana y planteó nuevos desafíos para el liderazgo, en este caso el liderazgo virtual. El consejo que nos dio él a nosotros es que es una prioridad invertir en capacitación personal y hacer todo aquello que nos guste. Tenemos que encontrar el trabajo ideal es un proceso de descubrimiento y construcción que tenemos que llevar adelante con pasión y con propósitos claros. Y ahora los voy a dejar a cargo de mi compañera Andrea. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrea y bueno, en cuanto al seminario de economía, costos y finanzas en tiempos de incertidumbre vimos a cuatro expositores. Siguiente, por favor. El primero de ellos es Marcos Ochoa y habló de la economía para la toma de decisiones empresariales y personales. Siguiente, por favor. En principio definió economía y dividió las prácticas de los economistas en cuatro ámbitos. Micro, macro y a su vez el sector público y privado. Luego nombró las variables que influyen en la toma de decisiones que son la actividad económica, la inflación, el tipo de cambio y la tasa de interés. Siguiente, por favor. Bueno, él habló de la situación de la actualidad de la Argentina, dijo que hay una fuerte caída económica y que va a tener una recuperación lenta. Bueno, nos dio un panorama un poco desalentador. Siguiente, por favor. El otro expositor fue Marcelo Pormodile que habló de los costos para la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Dice que uno de los problemas de las organizaciones es que dolecen la información de costos. A pesar de los costos se pueden diseñar aspectos relacionados a la estrategia, al plan de negocios y cómo monitorearlos. Siguiente. También destacó que es muy importante que los empresarios diferencien lo económico de lo financiero. Siguiente slide. Otro de los expositores fue Ariel Castro Mil que habló de las finanzas corporativas. Siguiente, por favor. Dicen que estas giran alrededor de los recursos. Que el éxito o el fracaso de una organización dependen de cómo se analicen y se evalúan los proyectos de inversión. Todas las decisiones que se tomen tarde o temprano van a impactar en las finanzas. Siguiente, por favor. Bueno, menciono algunos roles del CFO o director financiero. Uno de ellos es brindar al empresario soluciones tomando decisiones de inversión y financiación. Por último, algunos consejos para el contexto actual. Entre otros, lograr una correcta gestión del capital de trabajo y las planificaciones a corto plazo. Siguiente, por favor. Otro expositor fue Mariano Othalora que le habló de las finanzas personales. Siguiente. Bueno, él nos habló de la independencia financiera. Con ella las personas pueden llegar a cumplir sus sueños y sus objetivos. Aconseja que hay que arriesgarse a invertir pero hay que saber en qué, para qué y cómo. Siguiente, nos deja algunos consejos para invertir. Dice que es mejor endeudarse en pesos para adquirir bienes dolarizados, invertir en fondos comunes de inversión y en acciones. O en acciones. Siguiente, por favor. Bueno, nos queda de este seminario de economía, costos y finanzas que la educación en estas tres áreas es fundamental para que las organizaciones puedan cumplir de la mejor manera posible sus objetivos a pesar del contexto. Siguiente, por favor. Bueno, luego vimos dos expositores más que hablaron del futuro de ayer, uno es Marcelo Berón que habló de la introducción a la ciencia de datos. Bueno, él se refirió a la generación de datos, su procesamiento y cómo logró generar mecanismos para analizarlos. Habló también del margin learning y cómo anticipar algún tipo de comportamiento. Dio el ejemplo de Netflix, cómo recomiendan series y películas en cuanto al gusto del usuario y hasta a su vez hacen portadas específicas para cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Bueno, él dice que la información inmediata y dinámica es muy importante para la toma de decisiones. Que el rol de la ciencia de datos es un rol clave y es un activo estratégico. Siguiente, por favor. Bueno, el otro expositor que vimos es Enrique Pérez Rodil. Nos habla del perfil integral del directivo de marketing. Bueno, nos menciona algunos roles como sea el driver de crecimiento que es un representante del consumidor, es el responsable de la creación de las historias que cuentan las marcas y es el responsable del desarrollo de sus equipos, entre otras más. Siguiente, por favor. Bueno, y como el consejo nos deja que hay que tener visión integral del negocio, paciencia y no tenerle al crecimiento horizontal y un aprendizaje continuo. Siguiente slide. Bueno, y como conclusión de estos dos expositores, decimos que la ciencia de datos es un rol clave y que podemos observar y entender el perfil del directivo de marketing que es un profesional integral con conocimientos muy amplios y de distintas áreas. Bueno, les voy a dejar con mi compañera Natalia. Gracias a todos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a continuar con, reflejando la experiencia que tenemos de esta charla de Guillermo y Storny. Storny nos tiene una experiencia aprecedora compartiendo con nosotros sus saberes y sus vivencias a lo largo de todo su trayectoria rural y en la práctica de la vida llena de proyectos nos compartió unos puntos que detectó que tienen coincidencia a lo largo de cinco años del proyecto. Lo primero que desarrolló fue el tema de la oportunidad en el momento que nos indica que el proyecto se tiene que saber leer con la mayor administrar a los posibles negociar en el momento que va a ser que está en la hora de hacer el lanzamiento de un producto y nos decidimos podemos ser los primeros en lanzarlos y no los somos y podemos ser el segundo. Es importante sacar un producto al mercado que no tenga capaz que una anticipación. Es preferible hacer toda la investigación que se necesite en el producto y después la usamos. Me queda un minuto. Sí. Traten de si alguien tiene algún problema de sonido como bueno no participan todos traten de que el que tenga mejor conectividad porque si no es una lástima porque la conectividad obviamente no la manejamos nosotros pero traten de que la persona que va a exponer el trabajo sea el que puede tiene mejor conectividad es una lástima. Bueno también habló de en cuanto a los tips a tener en cuenta es que hay que formar equipos interdisciplinarios en donde estén el sector tecnológico el área de finanzas que son los que realizan el control y el área comercial después dijo que era necesario tener un muy buen clima de trabajo y donde cada uno se haga parte del proyecto para comprometiéndose y que esto salga todo adelante. También habló de la globalización en donde dijo que había que tener en cuenta los gustos de los consumidores porque hubo muchas veces que han fracasado lanzamientos de productos por tratar de imponer el producto sin tomarlo en cuenta. Después bueno pasamos directamente a lo que sería Cristóbal Thompson en donde nos hizo un desarrollo de lo que deberíamos tomar en cuenta en los 100 primeros días en ingresar una nueva gestión en donde es necesario interiorizarse de los procesos de la nueva organización saber cuáles son los resultados que se espera de nosotros identificar las situaciones actuales y las desfavorables hacerse parte de la organización o sea que nuestros objetivos personales coincidan con los de la organización y tratar de mostrar resultados en el corto plazo para demostrar que ha sido una buena decisión que nos concertan ya está en el tiempo está bien dejá que terminen así vamos bueno resumo lo que nos pareció la experiencia pudimos compartir momentos enriquecedores con muchos profesionales que nos demostraron la pasión por lo que hacen donde nos compartieron sus vivencias y sus conocimientos y lo que nos llamó la atención y lo bueno es que Lomas trascendió fronteras porque desde la distancia y desde los distintos lugares del país o sea de acá de las distintas áreas donde estaban los expositores pudimos fortalecer aún más la apística y la frase que tenemos es orgullosos de pertenecer a Lomas gracias muchas gracias muchas gracias gracias continuamos con Pidus P Pichu P Martín hola a todos buenas tardes mi nombre es Lucio vocero del Brand Team P2P Marketing en nuestro caso quisimos hacer la presentación de una forma un poco distinta cuando como indica nuestro lema vamos a hacer la presentación sin apoyo de slide de forma directa de persona a persona así que en unos breves minutos mis compañeros van a intentar transmitirles lo que fue esta experiencia bueno para algunos fue el primer Lomas pero para todos estamos seguros que fue el primer Lomas 100% virtual así que por eso queremos destacar el impresionante trabajo del equipo de la facultad de la cátedra por haberlo llevado a cabo y haber logrado superar todas las expectativas tanto por el contenido como por el nivel de los disertantes así que ahora los dejo con mis compañeros y bueno muchísimas gracias ¿qué tal? buenas tardes gracias por estar ahí y bueno yo quiero expresar que la semana del management fue una experiencia única es la primera vez que se hace vía online y el esfuerzo de los docentes y estudiantes se vio reflejado en un producto que suma un valor extraordinario al conocimiento en general para lograr una sociedad mejor esto sí que fue de Lomas al mundo realmente este evento comenzó con el pre Lomas el sábado pasado basado en el tópico de la experiencia internacional con invitados como Jean Marché CEO Heim van Farman con sede en Singapur expuso su trayectoria y experiencia en distintas situaciones hablando sobre la dificultad de liderar y comunicar en estos tiempos de pandemia por medio de la tecnología el problema de ser gerente generado a los 36 años habló también él se encontró con una estructura un alto mando a los 36 años y se dio cuenta que no tenía muñeca de mano pero lo sobrellevó y llegó a ser lo que es ahora ¿no? y dice que hay que empaparse de la cultura a la empresa que se va a trabajar para poder llevar adelante un objetivo concluyó que es la única forma de aprender es tomando riesgos y él realmente lo hizo luego habló Adrián Farinha un director ejecutivo de marketing de Visa con sede en Londres que también compartió sus vivencias aportando ideas como trabajar en empresas grandes te acompaña para el resto de la carrera porque te dejan mucha enseñanza un marketing bien hecho es como ser un pequeño gerente de la marca es decir acompañarla desde su lanzamiento hasta la góndola que es el momento cero de la verdad y el trabajo perfecto se hace por periodos paso a paso como decía Mostaza Merlo y es muy peligroso de tomar atajos porque a la larga no conviene cerrando el pre-Lomas habló el mejor profesional y profesor que he conocido exceptuando a Gabriel a Néstor y a Cristian también le metemos a Ceci que es Alberto Levi trató el tema de liderazgo tocando puntos esenciales de liderazgo diciendo que ser líder es llevar la misión y la visión de la empresa a la práctica no en un marco teórico lo llamó como viri viri o guitarreo le dijo él el líder no hace la gente feliz pero tiene que hacer todo lo necesario para no destruir la felicidad de esa gente el eje transformacional de un líder es generar nuevos líderes decía el maestro Avi en la conclusión aportó ideas como que una empresa se debe mover por medio de una dinámica estratégico operacional como un continuo como una cinta de Moebius dijo y que solo hay dos estrategias la diversificación y diferenciación que no solo debe ser una ventaja competitiva externa sino también en capacidades distintivas de la estructura interna el segundo día se mostró cómo llevar el marketing a la realidad que fue el miércoles pasado mediante un profesional como Esteban Socorro VP de transformación digital Coca-Cola que empezó diciendo que su experiencia fue pisar la calle como dice esta cátedra tocando timbre haciendo encuestas y descubrió que la investigación del mercado y su vocación fue esa la única forma de llegar a ser un buen marketinero dijo es amar la marca la cultura y la compañía que se maneja es decir tomarlo como valores propios que uno cree por ejemplo Coca-Cola ofrece felicidad simple y accesible habló de la importancia de construir la marca propia que si es honesta y auténtica seguro que va a tener éxito luego Matías Guidini socio de Guidini Rodríguez empresa de servicios que se enfoca en reclutar ejecutivos habló del mercado laboral y el desarrollo de carreras profesionales dio preponderancia al contexto laboral de nuestro país y dijo que no solo hay que pensar en el desocupado sino en el subocupado porque por cada trabajador registrado hay un trabajador en negro habló también de los perfiles más demandados que son ingenieros y licenciados en sistemas profesionales de la salud son los más demandados actualmente en la Argentina yo le digo a los chicos jóvenes piénsenlo porque en esa carrera no hay marketing no es una broma es un chiste y concluyo que en Argentina no hay y concluyó que en Argentina no hay una planificación estratégica de los recursos humanos que se debe articular proyectos entre el sector público y el sector privado para proveer manos de obra a un modelo productivo de crecimiento como siempre el chat siempre explotado y siempre con muchas preguntas doy paso a mi amigo Darío para continuar aportando ideas en esta co-creación gracias bueno buenas tardes a todos qué decir yo del del Lomas me siento muy orgulloso de formar parte me siento muy orgulloso de poder participar de esta co-creación que también ayuda a que nos sintamos más parte de aún yo quisiera destacar el trabajo de presentación de Marcelo Berón que nos habló de la tecnología una pieza fundamental en el desarrollo del marketing de la actualidad sin tecnología hoy no llegamos a nada sin tecnología no no podemos procesar información sin tecnología no conocemos al consumidor entonces la tecnología se volvió una pieza fundamental en el desarrollo del marketing moderno que nos hablaba Marcelo primero un dato importantísimo en el último dos años se generó el 90% de todos los datos del mundo o sea la tecnología va creciendo a pasos agigantados pero si nosotros no tenemos la capacidad de poder procesar esa información esos datos directamente no nos sirve para nada tenerlo y acá donde él hacía mención a una pieza fundamental que es que los equipos de tecnología hoy se basan en dos aspectos uno aquellos que manejan la tecnología que conocen las bases de datos que conocen los fierros y hay otra parte que son aquellos que manejan el conocimiento del negocio que son los que definen qué tipo de información tenemos que sacar de esa tecnología y esos equipos multidisciplinarios aquellos que conocen los fierros y aquellos que conocen la necesidad de negocio son los que posibilita extraer la información necesaria para brindar información para la toma de decisión sin lograr esto estaríamos procesando datos al divino botón y nunca tendríamos la información que necesita la empresa para la toma de decisión otro aspecto que quiero destacar de las charlas que hemos tenido fue la de Enrique Pérez Rodín él es de está trabajando en Coca-Cola en marketing digital y nos dio un pantallazo muy claro de cómo tiene que ser un C-level de marketing actual una persona que básicamente maneje no sólo la información dura del marketing sino también maneje otros aspectos de la empresa como son los financieros como son los de negocio propiamente dicho los de ventas que es lo que hace el perfil que se complemente en el caso de un C-level de marketing y aparte también hablaba de que ese perfil tiene que estar de alguna forma sustentado en otras habilidades que tiene que tener como ser la antropología como ser la parte de sociología la parte de psicología son todos aspectos que hacen que la persona de marketing el directivo de marketing sea una persona muy completa y esté en capacidad de poder afrontar todos los desafíos que se le presenta a una persona de marketing en la actualidad y otro aspecto también que quisiera destacar de las charlas que hemos tenido fue el de Guillermo Storni Guillermo Storni nos dio un pantallazo de su historia de cómo arrancó él a a trabajar en Alpargatas al principio con unos proyectos que fueron avanzando hasta desembocar en el primer proyecto de consumo masivo que era helado en un lugar en una época que todavía no estaba ni desarrollando los packaging para helado él nos contaba que muchas veces cuando las personas salían del supermercado llegaban a la línea de caja con el helado ya derretido entonces ellos procuraban que el helado estuviera ubicado lo más cerca de la línea de caja posible después nos contó cómo desembarcó en en Águila con helado de las ponias donde fue su primer trabajo en este aspecto hasta que Unilever compra el negocio de helados y a partir de dos años él se dedica ya pura y claramente a la parte de chocolate en Águila con su comercial de la persona que era rubia y se transforma en negra por comer chocolate ese fue un comercial muy reconocido en su historia nos fue contando cómo fue desarrollando las distintas marcas que le tocó en el caso de Toffee que fue un primer fracaso pero un primer fracaso donde él aprendió muchísimo donde no le salió una ese fue en el año 81 pero ahí fue donde fue aprendiendo y fue desarrollándose quiero dejar ahora paso a mi compañero para que termine la exposición muchas gracias hola qué tal muy buenas tardes a todos bueno lo primero que destacamos como conclusión es el inagotable aprendizaje que nos ha dejado la experiencia de Lomas la gran importancia que es participar todos nos quedamos con la misma sensación la adrenalina que genera y eso nos llevó a pensar unánimemente que la experiencia de vivirlo de forma presencial debe ser inigualable el aprendizaje es único y repetible porque el mercado por su dinámica va cambiando permanentemente bueno si bien cada exposición cada experiencia ha sido muy enriquecedora pudimos como englobar el evento en varios puntos fundamentales los cuales nos han marcado profundamente y comenzando por el profundo análisis que se debe efectuar de la cultura organizacional para poder conocer y saber cómo funciona un grupo determinado qué elementos son determinantes para su cohesión y funcionamiento este análisis es vital para realizar cualquier estudio sobre el comportamiento organizacional de un grupo como bien nos explicaba Ian Marsh como una característica ambiental importante que afecta al sistema y su subsistema aquella frase de que no hay nada como la realidad eso no te lo enseña a nadie de Adrián Farinia nos motiva a no tener temor a cualquier desafío que la vida profesional no presente una frase muy motivadora que nos impulsa a asumir riesgos aceptables entendiendo que no hay liderazgo sin estrategia y viceversa porque si no ejecutas la estrategia no se llega al objetivo bueno esto nos llevó a pensar además que siempre hay un riesgo que entendimos que ese riesgo no está en la competencia sino en aquellos que quieren controlar ese mercado observamos también como en el plano de la ética se argumenta frecuentemente sobre situaciones extremas que ni siquiera deberían ser discutibles ¿no? bueno pero estamos convencidos de que todo este éxito debe estar sostenido por los valores de integridad humildad responsabilidad incondicional empatía y compromiso ¿no? y esto de mantener el espíritu emprendedor de que siempre nuestro compromiso y la disposición para organizar y ejecutar las ideas del negocio deben estar sostenidas por la acción visión y pasión que son palabras que definen a un emprendedor como conclusión general digamos el Lomas nos mostró también que la adaptación a los cambios es una indicación es una indicación de liderazgo profesional ¿no? disculpe podemos destacar que todo esto nos llena de orgullo ver que en el Lomas hay un nivel superlativo de profesionales que con enorme vocación y pasión vuelcan sus conocimientos y experiencias en cada exposición una enorme satisfacción saber que nuestro evento decimos nuestro evento porque así lo sentimos está a la altura de los mejores que se realizan en el mundo cada evento es único estamos felices y orgullosos de ser parte muchas gracias gracias está sin sonido bien ¿cuál powerpoint? ustedes lo entregaron estaba entregado bueno muchas gracias disculpen por los tiempos simplemente es para que ustedes también todos tengan igual de oportunidades y también tengan tiempo para descansar después y puedan ir a la sesión de las 6 tranquilos por eso no se enojen si a veces los apuramos está muy bien lo que están haciendo muchas gracias se valora mucho continúa Sinergia Martin hola buenas tardes mi nombre es Miriam de Sinergia bueno los aprendizajes que destacamos de los disertantes Jean Marce Adrián Farina Alberto Levi y Esteban Socorro es que siempre tenemos que liderar con humildad y determinación tenemos que afrontar la vida con optimismo aprender a construir un equipo de trabajo competente poner pasión a lo que hacemos para crecer como ser humanos salir de nuestra zona de confort y tomar riesgos para adquirir experiencias tanto personales como laborales el corazón del marketing es entender por qué la gente actúa de cierta manera y de qué manera nosotros podemos influir en esas decisiones si uno hace un esfuerzo extra siempre a la larga se va a notar las oportunidades hay que buscarla hay que provocarla hay que construirla hay que planificarlas una persona debe tener los cimientos en marketing pero sobre todo ser curioso no perder esa parte de que cuando éramos chicos un plan de negocio tiene que ser flexible pero nunca perder el horizonte tener la capacidad de transformar la estrategia en acción y transformar los sueños en resultados no existe liderazgo sin estrategia u objetivos sin misión ni visión una frase de que Alberto le visitó que a nosotros nos marcó mucho es cuidar los valores porque se convierten en pensamientos cuidar los pensamientos porque se convierten en palabras cuidar las palabras porque se convierten en acción cuidar las acciones porque se convierten en hábitos cuidar los hábitos porque se convierten en carácter y cuidar el carácter porque se convierte en nuestro destino es importante entender a la gente las marcas tienen que respirar la esencia que las personas las personas manejan hay que enamorarse de la marca si lo que te apasiona lo adaptás a tu trabajo eso es mucho más enriquecedor construir una marca propia y ser feliz a esa marca la mejor forma de ser exitoso es uno nunca perder la esencia y los valores que tenemos hoy por hoy los productos los tenemos que empezar a vender como un servicio no alcanza con entregar solo el producto sino hay que interactuar con el cliente el marketing se aprende desde el campo desde la acción hay que saber comunicar y ponerle energía a lo que hacemos afrontar los obstáculos porque el mundo nos da muchísimas oportunidades para llegar a nuestro sueño ahora le paso la palabra a mi compañera Nora bueno gracias bueno yo voy a hablar sobre los disertantes Matías Virini Marcos Ochoa Marcelo Ariel Castromín y Mariano Otalora bueno estos disertantes nos hablaban sobre el COVID-19 el impacto que está haciendo esta pandemia hablaban nos contaban que había grandes perdedores como por ejemplo sectores del turismo de la gastronomía del sector automotriz el sector aero comercial que hay una crisis de demanda con cambios de hábito en el consumo pero también que en estas crisis hay oportunidades que pueden llegar a generar emprendimientos también nos comentaban que no hay ingenieros de sistemas que cada 100 abogados recibidos hay 31 ingenieros que logran recibirse y en lo económico bueno tenemos la parte macro y micro que se aplica tanto al sector público como al privado y que no no hay reformas estructurales confianza incertidumbre que tenemos una política expansiva con emisión monetaria para poder financiar el déficit fiscal que estamos atravesando tenemos obviamente un desequilibrio monetario y también del tipo de cambio y tenemos más que nada resaltaba el profesor Ochoa un conflicto político y si no se soluciona no se puede solucionar la parte macro o sea la generación de nuevos puestos de trabajo los costos en la empresa se deben analizar todos y estos no deben alejarse de la realidad los que más están expuestos hoy en día son los costos fijos que están empezando a impactar en las organizaciones ¿por qué? por la falta de producción y bueno tenemos entonces un panorama de recesión tenemos mucha presión tributaria nos contaba el profesor Ariel Castro mil una pyme hoy en día está pagando lo mismo que una multinacional y en cuanto a inversiones nos aconsejaban que se debería hacer un mix o sea endeudarse en pesos y adquirir bienes dolarizados por ejemplo comprar un departamento o un automóvil o bien podemos en cuestión o sea en cuestión de riesgo podemos empezar con un plazo fijo que tiene menos un fondo común de inversión o la compra de acciones siempre con una reserva de moneda extranjera para una mejor calidad de vida hay que crear valor ¿cómo se crea ese valor? con la educación pública y de calidad saber planificar tener capacidad de fijar objetivos el conocimiento es el que hace la diferencia el capital humano es el proyecto más rentable con la capacitación continua la sociedad mejora y hacer lo que realmente nos gusta nos llevaría a tener un alto compromiso en nuestros proyectos muchas gracias los paso con mi compañero Pablo hola ¿qué tal? buenas tardes a todos a todas bueno yo les voy a contar un poco las conclusiones más relevantes que pudimos sacar de los disertantes que tuvieron lugar tanto en los días 8 como 9 de octubre Marcelo Verón que es gerente de telecomunicaciones sostuvo que a raíz del COVID-19 hubo un aumento de consumo de la tecnología él nos remarcaba que hay que seguir como capacitándose a hacer un uso de la tecnología para agregar valor también había hecho mención al Big Data y a cómo el buen uso de los datos que son los activos estratégicos para las empresas nos permite potenciar el análisis en lo que respecta a Pérez Rodil él es gerente de marketing digital remarcó que el directivo de marketing debe de tener las competencias duras y blandas es decir de esta manera se puede contar también con la experiencia y la flexibilidad funcional para lograr mejorar las áreas desconocidas y también había hecho hincapié en que la importancia que hay que tener respecto del network y el liderazgo para armar una red de contactos y ser capaces de esta forma de influenciar y de liderar bien en cuanto a las conclusiones de aprendizaje que nos dejaron los disertantes puedo decir que digamos es una de las cosas más importantes contar con un equipo de tipo interdisciplinario saber organizar a los grupos ser pacientes capacitarse en forma continua como así también la importancia de poder investigar a fondo antes de salir al mercado por otra parte Guillermo Storni profesor de la UCA lo que hace él había comentado había hecho mucho énfasis en lo que es tener presente a la innovación tanto sea para el lanzamiento de los distintos proyectos y de alguna manera lo que el mensaje que él nos quería dar era salir de lo convencional de esta manera vamos a ser mucho más flexibles para poder adaptarnos a las preferencias de los consumidores en realidad ese es el objetivo principal por otro lado vamos a buscar a Cristóbal Thompson aquí está él es un director ejecutivo lo que había remarcado era la importancia de tomar decisiones de forma temprana sostuvo que para lograr desarrollar un propio proyecto dentro de lo que es la empresa primero tenemos que comprender a la cultura de la misma ¿verdad? ahora bien dicho esto vamos a la experiencia desde sinergia marketing digamos lo que podemos decir que el Lomas nos dejó como experiencia entre otras cosas el haber podido conocer nuevas perspectivas sobre liderazgo desde las diferentes miradas culturales que de los varios países ¿no? que tuvimos entre los disertantes esa mirada esa visión que han tenido y por otra parte nos permitió estar al tanto de los impactos que el COVID-19 tuvo en la economía y en el mismo marketing como así también de la situación actual del mercado laboral argentino ahora sí elegimos y queremos finalizar esta exposición con una hermosa y acertada frase que es la siguiente el secreto está en el aprendizaje contigo muchas gracias que tengan linda tarde muchas gracias gracias seguimos con ese marketing May ¿estás presentando? si pueden presentar adelante ahí está bueno buenas tardes a todos mi nombre es Carolina Kornakia y yo hoy tengo el honor de ser la representante junto con mis compañeros del equipo Smartketing en esta oportunidad le queríamos compartir a ustedes lo que fue para nosotros nuestra mirada en el Lomas 2020 el propósito del Lomas es crear valor valor para la comunidad valor para los estudiantes gracias por darnos la oportunidad de poder tener charlas con profesionales muy importantes y muy experimentados en las materias pasando al primer expositor Jan March tuvimos el honor de escucharlo Jan nos ha contado su camino hacia el alto liderazgo nos ha dicho que ha sido un camino lleno de desafíos nos ha contado que ha trabajado en distintos países ha trabajado primero en Perú sin conocer la lengua ha trabajado en Estados Unidos ha trabajado en Brasil ha trabajado también en Singapur actualmente él se encuentra en Singapur y aún así nos ha dado la oportunidad de poder charlar con él podemos destacar varios aprendizajes que nos vamos a llevar para siempre en sí salir de la zona de confort la importancia de una buena comunicación el hecho de que el management se aprende en la cancha el afrontar la vida con mucho optimismo con energía con pasión y no tener miedo a tomar riesgos porque los riesgos son lo que hacen a la experiencia siguiendo con el segundo disertante en este caso fue Adrián Farina él también nos dejó diversas enseñanzas seguir la pasión que uno tiene ser flexible ser curioso en su caso él fue cambiando de puestos y de países eso fue lo que él le permitió adaptarse y poder seguir aprendiendo a nivel profesional el concepto de estar de los dos lados del mostrador esto que quiere decir poder ir a la planta baja poder estar en el primer momento de la verdad estar con el cliente observar qué es lo que les pasa al cliente con nuestro producto intentar siempre dar lo mejor de uno mismo dar ese poquito más ese esfuerzo porque ese es el esfuerzo que cosecha los mejores frutos ser flexible pero no perder la vista del horizonte y también entender que nosotros tenemos oportunidades con mucho privilegio por ejemplo el estar estudiando en una universidad con tanto prestigio es un privilegio y lo tenemos que entender siguiendo para el segundo el tercer disertante que sería el gran Alberto Levi ha sido un verdadero honor escucharlo en esta oportunidad pudimos hablar del tema del liderazgo y entendimos una nueva perspectiva acerca del liderazgo que la gente no sigue una persona sigue una misión sigue esa corporización de lo que quiere que hacer realidad eso es lo que es el líder el líder es la materialización de un sueño es importante también ser seguidor eso es algo que nunca nos dicen importante mucho ser seguidor escuchar no ser soberbio también genera un valor no solo público sino también ético que la gente pueda sentirse que pertenece en nuestra organización el siguiente disertante Esteban Socorro que fue una gran sorpresa fue personalmente uno de mis preferidos él nos habló más de lo que sería la conexión entre la gente y una marca es decir que nosotros cómo podemos hacer para llegar a ellos qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que ellos se sientan identificados con nosotros y no aún así no ser infieles a nuestra marca también habló mucho de la marca personal el sostenimiento de la marca personal ser siempre fiel a nuestra visión decir lo que pensamos después Matías Guindi nos habló acerca del mercado laboral nos dijo muchas estadísticas muy interesantes nos dijo que la mitad de los trabajadores no están blanqueados sería y que estamos en una tasa de desempleo muy grande nos habló de una paradoja del desempleo que hay 1400 millones de personas desocupadas y aún así hay mucha gente que necesita nuevos perfiles para crecer en su empresa como mensaje final Matías nos compartió que en términos de encontrar un trabajo hay que buscar pasión sentido y propósito tanto la economía los costos y las finanzas se relacionan directamente para comenzar debemos tener en cuenta los aspectos económicos en la actualidad hay cuatro variables para la toma de decisiones tanto la actividad como una fuerte caída inflación muy alta el tipo de cambio oficial controlado pero con una brecha con el dólar y la tasa de interés que no es refugio ante la inflación pero sí un alto impacto en las empresas a la hora de invertir el gobierno apostó por una política económica expansiva en lo fiscal y en lo monetario con un incremento fuerte del gasto público lo que agrava los aspectos mencionados y por qué hago referencia a estas cuatro variables porque influyen en la toma de decisiones como por ejemplo en los costos fijos al caer la actividad como lo mencionaba Marcelo Podmoguile o en la decisión financiera de una empresa o en las finanzas personales a la hora de decidir en qué invertir en referencia a Castro Mil y Otarola si relacionamos la economía de un gobierno con respecto a los costos observamos que la no utilización de las herramientas del costo provoca ineficiencia de la utilización de los recursos genera déficit y corrupción tengan en cuenta que las finanzas corporativas son parte de un área de especialización de la economía y son fundamentales los proyectos de inversión y las decisiones de inversión el gran error de muchas pymes es la falta de planificación financiera pero esa planificación no se puede llevar a cabo en un contexto de gran incertidumbre en un escenario actual que sin dudas es desalentador y afecta a empresas sectores de forma particular y ¿cómo? justamente con recesión inflación presión fiscal pero en el caso de las finanzas corporativas hay puntos a tener en cuenta en este tiempo de crisis tener un alto nivel de liquidez tener control y presupuesto financiero conocer el punto de equilibrio planificar a corto plazo contemplando todas las variables sin dudas que la confianza la incertidumbre la certidumbre la administración eficiente de los recursos son atracción de inversiones extranjeras justamente lo que no está ocurriendo en el país y si relacionamos las finanzas personales con la economía es fundamental determinar por qué invertir y para qué invertir la planificación financiera tanto personal como corporativa debe costar de plazos objetivos límites y riesgos y para darle un cierre a este tema la Argentina tiene un problema que es el sistema político que no funciona y eso afecta a la economía y a los costos que repercute en la toma de decisiones tanto en las finanzas corporativas como personales debemos concluir que es esencial recuperar la confianza centrarse en dar certidumbre en el comportamiento fiscal y monetario y por lo que es fundamental un consenso político de unión nacional y hay dos frases que quiero resaltar o destacar antes de darle la palabra a mi compañero y son no hay proyecto de inversión más rentable a largo plazo que invertir en capital humano y que la inteligencia humana juega un rol importante en los próximos años muchas gracias hola buenas tardes mi nombre es Ismael y yo les voy a mencionar un poco los aprendizajes que tuvimos de uno de los disertantes del día jueves que es Marcelo Verón gerente de telecomunicaciones bueno Marcelo nos habló un poco del gran volumen de datos que generan las telecomunicaciones actualmente y que muchas veces esta gran cantidad o este gran volumen de datos no siempre es información por eso es importante tener una buena implementación de la ciencia de datos que nos permita separar esa cantidad de datos masiva en información útil para la toma de decisiones generándonos así un activo estratégico para la organización y sacando lo insignificativo de estos datos que tenemos presentes es importante tener en cuenta que es un área multidisciplinaria que combina análisis y minería de datos es un medio estratégico y también ha destacado que el equipo de ciencia de datos tiene que ser un equipo con constante interacción con múltiples perfiles profesionales tecnológicos y profesionales de negocios en cuanto a los aprendizajes de Enrique Pérez Rodil él nos habló un poco de lo que es el perfil integral del directivo de marketing en el cual nos comenta que el perfil de marketing tiene que ser un profesional integral con conocimiento de diferentes áreas que combinen tanto las competencias duras como las competencias grandes desde las habilidades comerciales capacidades analíticas desde lo duro y lo hablando desde lo humanístico la visión la integridad la innovación es importante tener un múltiple rol en el cual haya un crecimiento del negocio respondiendo al objetivo del marketing que es liderar el crecimiento del negocio ser la voz del consumidor representar y ser defensor de ese consumidor observando y siendo un experto en lo que el consumidor quiere ser responsable de la creación de las historias que crean las marcas y bueno otros tres elementos importantes a tener en cuenta son las experiencias en las diversas áreas de desarrollo la sensibilidad de la preparación personal y la red de contactos luego tenemos los aprendizajes de lo que es el licenciado Guillermo Storni quien nos habla un poco de su gran trayectoria que ha tenido de su perfil emprendedor que valora o que se fija mucho en los valores al momento de armar equipos de trabajo está muy orientado a lo que son los resultados y nos habla de la importancia de encarar con la mayor anticipación posible los proyectos poder detectar ese momento de oportunidad y si bien quizás no podamos ser los primeros si llegar a ser los segundos detectando digamos esta oportunidad el factor sorpresa es súper necesario y en los proyectos de gran envergadura es importante este factor sorpresa y tener el proyecto bajo siete llaves como nos explicaba en lo que es Christian Thompson los aprendizajes que nos ha dado bueno fue explicar un poco lo que es la agenda de los primeros cien días que más o menos lo fueron explicando los anteriores Brand Team donde es importante tener en cuenta la cultura de la empresa a la cual se va a trabajar muchos de los factores que impulsan todo lo que es el cambio ya sea monetario o simplemente por una cuestión de gustos de lugares tener en cuenta por qué sean estos cambios y bueno como dije además de tener en cuenta la cultura de la empresa es importante y resaltó mucho tomar decisiones de forma temprana para poder llevar a cabo y poder liderar y bueno como último aprendizajes y conclusión digamos de lo que fue esta semana de Lomas de parte mía y de parte de todo el gran Brand Team es marketing agradecerles tanto a la cátedra de marketing a todos los colaboradores que han podido permitirnos disfrutar de esta experiencia única agradecer bueno por la calidad de los disertantes conocimientos y experiencias que nos han brindado para bueno adquirir nosotros y poder desarrollarnos profesionalmente y bueno decirles que estamos orgullosos de pertenecer como alumnos y futuros profesionales de nuestra casa de estudio muchas gracias una pregunta hago una pequeña consideración la frase es una frase de Lomas no una frase tomada de otro tema sino el Lomas cómo definirían al Lomas en una frase diría que después todos corrijan eso porque es fundamental definir al Lomas en una frase no tomar una frase de otro contexto sino definir al Lomas en una frase es el Lomas en una frase claro es el Lomas en una frase nos queda Sinergi si puede presentar sí ahí está adelante bueno buenas tardes a todos primero felicito a todos los equipos mientras que se presente la expo avísenme cuando se está abriendo ahí está abriendo pero está presentando no ¿ahí? ¿ahora? ¿ahí? ahí se ve Sofí listo adelante pasa eh bueno los propósitos de Lomas reúne a destacados profesores profesionales empresarios estudiantes avanzados para poder compartir este conocimiento y experiencias del arte del manager dejamos un legado en toda la comunidad y es un es un evento anual de mayor prestigio y calidad económica esto lo vivimos online y es posicionar a Económicas Lomas como un referente del manager bueno tuvimos el agrado de poder compartir la exposición de Jan March en el camino a la alta dirección donde nos pudo compartir siguiente donde nos pudo compartir las siguientes experiencias aprendizajes de salir de la zona de confort esta importancia del network tener estas tendencias de sustentabilidad este cuidado del planeta y el cuidado de las personas y con su alta trayectoria en distintos países nos pudo contar la dificultad en el proceso de integración a un país extranjero esta idea de tomar riesgo y adquirir experiencias donde el manager se aprende en el campo un mensaje que nos ha nos ha dejado es liderar con humildad y con mucha determinación siguiente el siguiente expositor es Adrián Fariña una carrera de marketing internacional siguiente donde nos pudo aportar las empresas escuelas que aportan estos conocimientos estas oportunidades que hay que buscarlas encontrarlas y construirlas donde es un desafío más y un pasito extra que algunas personas debemos hacer donde los valores culturales también afectan en las tomas de decisiones y los negocios tienen esta posibilidad de generar un cambio también nos pudo mostrar las estrategias del marketing donde empieza a verlo desde el momento cero de la verdad también las habilidades del marketing que pudimos entender las plataformas digitales y nos pudo comentar el concepto de esta idea de curiosidad de que siempre tenemos que tener esta idea de poder buscar y encontrar distintas plataformas y un mensaje que nos ha dejado en el final es hágalos por lo que nos puedan ¿síste? bueno Alberto Levi el mito el mito del liderazgo nos ha dejado y nos ha contado que el líder no es porque una persona realiza un curso o siguiente realiza un curso o toma un libro si no sos un líder de cualquier cosa un líder se nace este ha dejado un mensaje de transformar sueños en resultados donde también el líder tiene una estrecha relación con la estrategia no hay líder sin estrategia y esta caracterización de estos ejes de liderazgo siguiente siguiente bueno pasamos al siguiente expositor Esteban Socorro con el descubrimiento de la profundidad del marketing siguiente bueno la mirada de Esteban donde nos pudo compartir malas miradas desde el lado de la parte humana del lado de las personas con la relación estrecha de la cultura y el contexto donde también una marca lo que comunica es la esencia los valores esta personalidad de la persona quien los crea que no tiene que perder la esencia siguiente donde también nos pudo otro aprendizaje es la transformación digital donde todo producto es un servicio y también hay una transformación en los modelos de negocios siguiente bueno Matías Guidini en el mercado laboral se dice donde hacer más felices a las personas este mercado heterogéneo diverso formal donde cada trabajador formal registrado hay un no registrado y donde este mercado laboral está en baja y los salarios están en función a lo que es la inflación este punto intermedio que nos dio hoy en día el home office es una combinación de trabajar lo que es en casa a la oficina y también en el proceso de selección esta selección que es permanecer activos siguiente también en estas épocas de crisis también generan oportunidades para poder emprender y hay que él nos daba la idea de poder reconvertirnos donde tenemos que proyectar nuestra carrera profesional a largo plazo y nos ha dejado como mensaje donde el trabajo ideal se va construyendo con el tiempo encontrar el trabajo donde encuentres la pasión le paso la palabra a Matías buenas tardes bueno soy Matías voy a exponer sobre los expositores disertantes del día jueves en principio tuvo el profesor Marcos Ochoa quien expuso sobre economía toma de decisiones nos muestra el escenario económico de la Argentina con una gran pérdida del poder adquisitivo una granificación dólar inestable pérdida de confianza para los consumidores siguiente por favor bueno el gobierno ante esto ha realizado una expansión monetaria y fiscal con una fuerte incidencia en el gasto público y de fiscal él considera que esto es insuficiente y plantea que se debe lograr un consenso y llamar a la verdadera construcción nacional frente a la crisis es fundamental recuperar la confianza e institucionalizar el diálogo a través del congreso nos deja una enseñanza y es que el mejor proyecto es la inversión en el capital humano siguiente por favor por su parte Marcelo Podmovil expuso sobre costos para la toma de decisiones él señala que cualquier empresa necesita información de costos para planear ya que en los costos está la verdad de lo que sucede en el proceso productivo es por eso que costos y control de gestión son dos áreas que deben estar íntimamente relacionadas resalta que el país siguiente por favor resalta que el país lo agarró a una pandemia con una crisis de enfermedades preexistentes y por lo tanto la información de costos debe ser realista la sangría financiera es un hecho y el diagnóstico es complicado siguiente por favor en su disertación sobre finanzas corporativas Ariel Castro Mil nos señala que las mismas son un área de especialización y tienen que ver con la correcta asignación de recursos y sirve para conseguir el fin de crear valor a la empresa nos va a indicar que bienes debemos invertir la clave de las finanzas corporativas es la concientización porque permanentemente estamos tomando decisiones siguiente por favor el rol del administrador financiero es saber optimizar los recursos considera que las pymes deberían implementar presupuestos financieros y recurrir a sociedades de garantía recíproca siguiente por favor en su disertación sobre estas personales Mariano Atalora nos indica que las finanzas personales están orientadas al cumplimiento de los objetivos financieros y no depender tanto del sistema o sea que es lo que nos está diciendo que nos vamos a hacer una pregunta dos preguntas por qué queremos invertir y en qué queremos invertir tenemos que tener muy claro el objetivo el plazo y el riesgo que estamos dispuestos a asumir y de esa manera vamos a poder armar una buena cartera de inversión la misma él nos aconseja que sea mixta que no hagamos devaluaciones abruptas y que siempre nos endeudemos en la moneda que se va a desvalorizar que hoy día es el peso siguiente por favor pasamos a Marcelo Verón en la introducción a la ciencia de los datos lo primero que nos dice Marcelo es que todo genera un dato los datos son internet y eso se puede analizar generamos más datos de los que podemos analizar pero tenemos las herramientas a través de la ciencia que nos quita hacerlo el dato lo importante del dato no es el volumen sino que genera un valor un equipo de ciencias de datos debe contar con diferentes miradas porque cada uno va a dar su opinión el buen profesional entiende que las herramientas y las va a tener que utilizar a su favor por último Enrique Rodil nos habla del perfil integral del directivo de marketing para eso tenemos que entender cuál es su rol se lo suele ver como un unicornio por la cantidad de exigencias y de roles que debe asumir principalmente lo que nos marcaba Enrique es que todas las experiencias te van complementando tu perfil y de esa manera uno va construyendo un perfil integral y para concluir el objetivo no es ser los mejores sino ser los mejores aprendiendo muchas gracias Bueno buenas tardes mi nombre es Sofía Martínez voy a hablar de dos expositores del día de ayer uno es Guillermo Storni con el cual tuvimos el agrado de escuchar sobre sus proyectos de vida en el cual nos dejó algunas enseñanzas como por ejemplo que se debe trabajar en lugares donde comparten valores que es lo que él más prefiere que sin teoría no hay aprendizaje que los proyectos cuanto mayor la mejora tienen menos mentes tienen que estar trabajando algo que nos dejó clave es que el AVE para volar necesita espacio uno debe necesitar espacio para poder desarrollar proyectos libremente y como uno quiera también nos acertó que el timing es saber cuándo entrar sí es saber cuándo está esa necesidad latente y aportar para poder llevar a cabo esa necesidad destaca tres pilares que son la tecnología las ventas las finanzas y el control también destaca que no se puede salir de un proyecto sin investigar otro de los expositores es Cristóbal Thompson en el cual pudimos destacar que la importancia del equipo es primero se cambia de posición o de trabajo en un promedio que es de 12 o 15 veces por persona que la verdad que no estábamos muy al tanto de eso se pone fin al rol pasado se mentaliza en el nuevo y se entiende las vulnerabilidades del mismo se define la agenda de lo que uno tiene que aprender también se comprende lo que es la verdadera cultura organizacional y también expresa que no se conocen los procesos sino que a uno lo limitan esos procesos y nos deja una frase que dice que cuando el jefe es nuevo el nuevo es uno como experiencia podemos destacar que nos sentimos muy orgullosos es poder ser parte de Lomas de poder escuchar a disertantes con tanto nivel y con tanto conocimiento aprendimos que tenemos que saber escuchar y aprender de estos disertantes y poder absorber todo el conocimiento que nos ofrecen y como frase final destacamos que Lomas es un talento todoterreno gracias bueno muchísimas gracias yo me quedé hasta el final porque no quería perderme nada voy a tener que ir a dirección pero dos consignas nada más bueno excelente esto lo hubiésemos querido vivir en un aula plenaria juntos dirección con marketing hubiera sido terriblemente enriquecedor de todos modos igual lo fue porque escuchamos seis presentaciones con aspectos comunes con los cuales podemos construir con aspectos diferentes de los cuales podemos sumamente aprender y además que tenemos muchas cosas por ejemplo relacionar el management no es valga la redundancia una especialización alguien podría decir bueno el management es especialización pero por definición es generalización esa generalización es muy compleja porque hay que relacionar las partes entender las partes solas no te va a servir mucho si no tenés la capacidad de relacionarlas si querés ser verdaderamente una visión de un manager de un directivo el directorio tiene que tener esa capacidad que podemos resumir en algo que se llama la visión holística realmente van a ver ahora cuando a las 18 se conecten la persona que van a ver que es la Lover tiene toda su capacitación es un coach internacional y todo y se llama visión holística lo primero que yo le voy a preguntar a él es la visión holística porque a mí me llamó la atención ni bien lo conocí porque muy pocas personas tienen la visión holística de hecho no sé si ustedes usan mucho el término pero en marketing lo usamos todo el tiempo y ese es el problema que la gente es muy lineal ve las cosas de a uno lee el diario en lineal ve la televisión en lineal toma una decisión y no ve cómo reverbera cómo repercute no tiene ese enfoque de sistema pero no hablo de sistema como el JAR sino de sistema como conjunto de pensamiento es decir cuando a vos te duele la cabeza no te duele la cabeza estás mal físicamente cuando te duele el pie lo mismo entonces eso es lo que lo que pasa hay que entender sistemas y si quieren un ejemplo muy triste no me gusta hablar de esto pero la pandemia demuestra el sistema mundial le afecta a todos por todo un pequeño virus nos hace estragos y nos hackea en todos los sentidos eso es tener la visión holística a partir de allí vean todo si ustedes ven el programa obviamente no puede tener de todo pero si toman el programa online y toman el programa on demand van a ver la diversidad de temas increíble la diversidad de personas la diversidad de perfiles increíbles yo tengo la suerte de conocer diría a todos no hay nadie que no conozca porque obviamente tengo muchas relaciones con ellos y por eso tratamos de dar lo mejor incluso ver distintos países distintos momentos de carrera por ahí alguien decía recién la agenda de transición o los 100 primeros días bueno claro ustedes no lo vivieron ojalá a mí me lo hubieran explicado yo tuve como 15 o 20 transiciones en mi carrera imagínense y eso que decidí finalizar mi carrera corporativa digamos a corta edad a los 52 años igual seguí transitando este camino del management pero les puedo asegurar que son temas hot topic que ni siquiera los ejecutivos más avanzados lo ven seguramente emplearía mucho más tiempo en hacer una conclusión y sería muy rico un debate con ustedes pero bueno voy a ir a dirección entonces yo le dejo al equipo de marketing para que siga trabajando siéntanse libres de concluir con lo que necesitan ahora Néstor lo redondeen en lomas sigan con las tutorías lo que sí te pido Néstor que hagan por ahí un pequeño descanso y que no se pasen de 16.30 para que entre las 16.30 y las 18 puedan descansar los chicos es muy importante estar es muy relajado ya los que chatearon saben pero yo que les pido primero que van a tener una charla dura dos horas si tienen que salir salgan después de la primera hora cuando se va Lalo pero realmente los conceptos son muy profundos es otra cosa van a ver cosas que tal vez no vieron si van a ver cosas para reflexionar es muy muy interesante y van a ver que después van a querer ver muchas más cosas de esta persona que por supuesto es amiga de la casa así que no dudo que en algún momento también pueda estar en un mito o en una videoconferencia con nosotros así que bueno Néstor dejarlos descansar después o sea hagan lo que tengan que hacer pero 17.30 18 que los chicos tengan esa media hora igual pueden ahora hacerlo pero en esa media hora que tomen un cafecito un té y demás y de las 18 si podemos hasta las 20 estamos con acuérdense me van a decir qué lindo ver estas habilidades directivas tal vez hoy no lo valoren pero se van a acordar siempre igualmente como está todo no tenemos calidad de edición ¿no? en los videos obvio antes a lo mejor teníamos videos que estaban un poquito más editados y ven las ediciones del Lomas anterior esta vez está así pero lo bueno es que el contenido es de primera calidad igual entonces si vamos a la esencia vamos lo que agrega valor realmente es el contenido la verdad que tienen disponen de todo el Lomas para verlo todo todo pueden verlo 5 días miren con qué rapidez pasaba una hora y ya estaba y el Lomas On Demand se va estrenando por una cuestión obviamente de secuencia y el hecho de que no los hayamos siempre los invitamos pero que no los hayamos sobrecargado con el Lom Demand era porque sabemos que tienen muchas cosas que hacer y el Lom Demand lo van a seguir viendo seguramente en este mes pero lo van a disfrutar muchísimo así que bueno muchas gracias tengo que entrar ya a dirección hasta luego Lomas 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 Económica Loma muchas gracias podés cortar cuando quieras Néstor chau chau